Cuando eres adolescente Hay transformaciones en la vida Si conoces a una chica Que te haga sentir cosas distintas Sé que te voy a amar Y voy a sentirme apasionado Sé que te voy a amar Y voy a sentirme enamorado El tiempo pasa y no se detiene Y se agiganta mi corazón Es que me ha despertado La locura de amor Sé que te voy Sé que te voy a amar Sé que te voy a amar Y solo espero que llegue el momento Sé que te voy a amar Que te haga sentir cosas distintas Sé que te voy a amar Y voy a sentirme apasionado Sé que te voy a amar Y voy a sentirme enamorado El tiempo pasa y no se detiene Y se agiganta mi corazón Es que me ha despertado La locura de amor Sé que te voy Sé que te voy a amar Sé que te voy a amar Y solo espero que llegue el momento Sé que te voy a amar Es que me rizzo cuando te tengo Sé que te voy a amar Necesito de ti un encuentro Necesito de ti un encuentro Yo necesito mi amor Sé que te voy a sentirme apasionado Sé que te voy a amar Solo espero que llegue el momento Sé que te voy a amar Sé que tu boca será tu piel Y me haces falta si no te Sé que te voy a amar Solo espero que llegue el momento Sé que te voy a amar Mi vida cambió La veo de otro color En este momento Pero con Salserín Con mucho swing Emanuel Guerra Sé que te voy a amar Solo espero que llegue el momento Sé que te voy a amar Cosas distintas en ti Desde el primer momento Sé que te voy a amar Solo espero que llegue el momento Sé que te voy a amar Sé que te voy a amar Con Salserín Con mucho swing De mano en guerra Sé que te voy a amar En mí ha despertado esta locura de amor Sé que te voy a amar Cuando llegue el momento Te daré mi corazón Sé que te voy a amar Te daré todo mi amor 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 Te daré todo mi amor